Ella, ella, ella ya me olvidó Yo, yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido perro Su voz va a romper el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijo Que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó Yo, yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y él vive que mirar Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla? En cada primavera Si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Yo, 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 yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, 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 yo no puedo olvidarla Yo, 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 yo no puedo olvidarla Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias por ver el video